Bienvenidos al diplomado en ciencia y gerencia de la gastronomía. Nos encontramos en el restaurante Escuela de la Universidad Simón Bolívar. Soy la profesora Giovanna Colina y el día de hoy prepararemos una tarta de cebolla con el fin de afianzar lo aprendido en el módulo de técnicas culinarias. Para elaborar la tarta de cebolla necesitamos preparar la masa quebrada y el relleno o aparejo. Para la elaboración de la masa quebrada necesitamos los siguientes ingredientes para 8 raciones. 200 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla, 2 gramos de sal, 4 gramos de azúcar y un huevo. Comenzamos por unir los ingredientes secos. Colocamos la harina en forma de volcán. Le añadimos el azúcar, la sal, la mantequilla. Y el huevo. Procedemos a amasar con la yema de los dedos para evitar que se forme el gluten y obtengamos una masa con textura arenosa y no una masa elástica. Hacemos este procedimiento hasta obtener una masa compacta. Una vez obtenida la masa compacta, procedemos a colocarla sobre el papel film para posteriormente llevarla a refrigeración por aproximadamente una hora. Una vez transcurrido el tiempo, procedemos a enharinar la mesa de trabajo donde vamos a estirar la masa que posteriormente colocaremos sobre el molde de tarta. Escolga la masa y todo el tiempo, cancelamos la masa reacting como hiemos. Destillamos una masa rápida desde morir. Cielos en supole el que va a serramenta y seFE. Y completamos la masa muy en tuve durante la masa. Una vez colocada la masa sobre el molde, procedemos a pincharla para evitar que la masa leue. Para posteriormente llevarla al horno a 350 grados centígrados por aproximadamente 20 minutos. Una vez transcurrido el tiempo, tenemos la masa quebrada, dorada, lista para rellenar. Para la elaboración del relleno o apareil, necesitamos preparar una salsa bechamel, para lo cual necesitamos 70 gramos de mantequilla, 70 gramos de harina, 600 mililitros de leche, 3 yemas de huevo y 2 gramos de hierbas aromáticas. Para completar el relleno, tenemos 150 gramos de tocineta, 600 gramos de cebolla y 120 gramos de queso parmesano. Para comenzar, procedemos a saltear la tocineta hasta que esté dorada. Una vez salteada la tocineta, procedemos a colocarla sobre papel absorbente. Luego, procedemos a sofreír la cebolla en el aceite de la tocineta hasta que cristalice. Una vez cristalizada la cebolla, previamente cortada en juliana, procedemos a preparar la salsa bechamel. Comenzando por la preparación de un rux, donde añadimos igual cantidad de mantequilla y de harina. Comenzando por la cebolla, hasta obtener una masa dorada. Comenzando por la cebolla, procedemos ahora a añadirle la leche previamente hervida. Y agitamos constantemente para evitar la formación de grumos, hasta obtener una consistencia de crema. Una vez la salsa nape de la cuchara, procedemos a bajarla del fuego para disminuir la temperatura y añadir así las yemas de huevo para evitar la coagulación de las proteínas. Una vez alcanzada una temperatura inferior a los 60 grados centígrados, procedemos a añadir las yemas de huevo. Y las hierbas para aromatizar la salsa. Una vez lista la salsa bechamel, procedemos a agregarle la cebolla cristalizada. La mezclamos para proceder a rellenar la tarta de cebolla. Procedemos a rellenar la masa quebrada con la salsa bechamel junto con la cebolla. Agregamos la tocineta. Espolvoreamos el queso parmesano. Para proceder a llevar al horno a 190 grados centígrados hasta gratinar. Una vez transcurrido el tiempo, tenemos la deliciosa tarta de cebolla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!